Cerca de las 20.30 horas, esta camioneta que circulaba sobre la ruta acceso sur rumbo al centro de la ciudad de Itá atropelló violentamente a un hombre que intentaba cruzar la ruta. Según el conductor del vehículo, ya nada pudo hacer para evitar el impacto, pues el peatón le salió al paso de manera repentina, además que la zona contaba con escasa iluminación. La víctima fue identificada como Pablo González, de 39 años, quien falleció tras ser derivado a un centro asistencial. Por su parte, el automovilista de nombre Freddy Martínez, de 25, fue llevado a la Comisaría 12 Central de la ciudad de Itá. A la altura del kilómetro 29 de la ruta 1, se registró un choque de manera frontal entre esta camioneta y una motocicleta. Según los intervinientes, la motocicleta, guiada por un menor de tan solo 17 años, aparentemente realizó un adelantamiento indebido y tras ingresar al carril contrario, se produjo el impacto. El menor fue llevado al hospital de Itá, donde se confirmó su deceso. El automovilista de nombre Nelson Paredes, de 46 años, fue llevado hasta la Comisaría 34 Central y tras ser sometido a la prueba del Cotés, arrojó resultado positivo, con una graduación de 0,701. Se iba de Itá hacia J-Auto, del conductor del vehículo, y el conductor de la motocicleta venía de J-Auto hacia Itá. Y alcanzando el kilómetro 29, el motocicleta se adelantó y el conductor de la camioneta hizo un maniobra saliendo de nuestro carril y le impactó frontalmente. Ambos automovilistas ya se encuentran a cargo del Ministerio Público. En el feudo de Óscar González Daer, Luque.